Hola, soy Paloma Flores, soy orgullosamente mexicana, tengo 27 años y soy basquetbolista profesional. Considero que es un punto a favor por la parte de la puntería. El hecho de jugar en equipo, eso hace que se me facilite la convivencia con todos los de mi equipo. Soy una persona muy apasionada, muy competitiva, muy aguerrida y mi vida se ha basado a lo largo de la trayectoria deportiva en la disciplina. Considero que mi punto de apoyo más importante para esta competencia es mi familia, mi padre sobre todo, que a quien le debo gran parte de lo que sé en el deporte, él me transmitió el amor por el basquetbol. Mi circuito favorito de hexatlón es algo que tenga que ver con el agua, me identifico perfecto con el mar, porque soy la niña que vino del mar. Hexatlón no fue hecho para los débiles, yo siempre me estoy preparando para las pruebas. Yo nací para hacer historia y eso se tiene que cumplir. Soy Team Famosos y el rojo es mi color.